Hola niñas, bienvenidas a una nueva Tattoo Historia. Entonces, hoy vamos a comenzar. Vamos a aplicar base, yo estoy aplicando esta de ajo y limón. Yo ya desengasé mis uñas. Vamos a aplicar una capita de base. Y vamos a esperar que seque para continuar con nuestra decoración. Listo. Vamos a esperar que seque para continuar. Listo, ya ahí nuestra base está seca. Ahora que lo que vamos a hacer es con este diseño, es de Halloween by Naranja. Voy a utilizar este esmalte que es el 166 de la marca Marilyn con un brillo, un brillo normal. Tiene el nombre de brillo, es un brillo tradicional con mi corriente. Y voy a utilizar una esponjita porque vamos a realizar la técnica Baby Boomer. El tradicional, es una técnica muy linda. A mí en lo personal me encanta. Además de que es súper, súper, súper fácil de hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un tonito, el color que ustedes quieran. Por ejemplo, pues yo estoy utilizando un naranja porque es un diseño de Halloween. Y ponemos el transparente en esta partecita de acá. Y lo llevamos a nuestra uñita simplemente en el borde. Tratar de que quede solamente en el borde. Porque pues es un Baby Boomer, ¿cierto? El Baby Boomer no llega tan arriba. Lo van a dejar así, miren cómo va quedando. Hacemos la otra uñita. ¿Cuál es la técnica para que esto funcione bien? Dejar secar entre cada capa. Entonces yo tengo que dejar que esto se seque muy bien para volver a aplicar otro poquito de esmalte. Esa es la técnica, dejar secar. Entonces mientras se seca, voy organizando la esponjita con más esmalte y más transparente. ¿Por qué lo hago con transparente? Para que el tono que yo quiero del Baby Boomer se pueda difuminar. Miren que yo lo hago a toquecitos. Para que el tono se me pueda difuminar muy muy bien. Y no me quede como una raya en todo el centro. Miren, que es como lo principal del Baby Boomer, que se vea un difuminado parejo, que se vea bien. Miren cómo va quedando. ¿Se ven el efecto Baby Boomer? Ahorita limpiamos con las esquinitas y todo eso, no hay ningún problema. Entonces voy a esperar que seque un poquito y ya les muestro cómo queda. Bueno, listo. Miren ya cómo quedó. Ya lo que voy a hacer es como para emparejar bien el esmalte, pongo una capita de brillo. Y ya para comenzar a hacer nuestro diseño, yo ya limpié bordes. Miren cómo queda. Así ya me limpié bordes, miren. ¿Se ven que es una forma súper práctica de hacer un Baby Boomer en esmalte tradicional? Entonces ya vamos a empezar con el diseño. Bueno, entonces cuando ya lo tengan así, vamos a utilizar ese de Marilyn, que es en el tono 35, que tapa verde significa que tiene un brochita decorativo. Dice, entonces vamos a hacer acá una telaraña y acá una arañita. Forma súper fácil. Entonces una telarañita acá va a ir de esta forma. Miren cómo va quedando. Va otra linecita acá. Y otra acá. Listo. Ahí ya tengo la base de mi telaraña. Listo. Entonces ya ahí lo que vamos a hacer es que vamos a coger esmalte negro. Este mismo. Esta brochita es muy durita para hacer esta clase de diseños, entonces por eso es más fácil sacar un poquitico. Y vamos a utilizar un pincel para hacer los vórtices de nuestra telaraña que vayan así de ladito. Miren cómo va quedando. Va formando nuestra telaraña. Miren cómo va tomando más forma. Obviamente. Y esa es la idea de nuestra telaraña, de nuestro súper diseño. Y ahorita hacemos la arañita. Miren cómo va quedando bonita. Me gusta esa naranja base que resalte demasiado. Miren la otra partecita. Espérenme, yo pongo más esmalte. Y acuerden de limpiar el pincel siempre. Porque si no se les llena de esmalte, y pues ya no les va a funcionar tan bien. No se les va a tener tanto movimiento. Miren. Aquí tiene un cuadro bojito. Ya. Ahí quedó nuestra telarañita. Ya vamos a hacer la arañita. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la arañita. Vamos a necesitar un punto, un punzor. Vamos a hacer dos bolitas. Una pequeñita. Y otra bolita más abajito. Un trinito más grandecita. Que va a simular el cuerpo de nuestra arañita. Mirenla ahí. Una vez que sea bien redondita, que les quede perfecta. Listo. Ahora, vamos a hacer las patitas de nuestra arañita. Con esmalte. Entonces, vamos a hacer una acá. Y la subimos acá. Otra acá. Y la subimos acá. Miren cómo va quedando esa arañita. Hacemos lo mismo del otro lado. Lorena. Y la otra. Acá. Miren cómo va quedando nuestra arañita. Nos faltan las patitas de atrás. Listo. Ahora vamos a hacer las de atrás. Que van hacia abajo. Así. Al otro lado. Miren cómo va quedando. Yo esta arañita ya se las había enseñado a hacer en una tuto historia pasada. Pero resulta que me pareció súper linda. Y me antoje de hacerme. Hacérmela otra vez. Pues hacérmela ya en mis uñas. Porque pues no la había. No me la había hecho ya. Sino que la diseñamos en una uñita de práctica. Pero me pareció tan linda. Hacemos lo mismo. Y otra acá. La última patita. Listo. Miren cómo quedó. Entonces ahora. Van a coger también un punzor. De una punta pequeñita. Poner un poquito de esmalte. Y con la puntica. Vamos a hacer puntos. En donde está la unión. De las patitas de nuestra arañita. Es decir. Acá. Que bien les quede. Algo así. Miren que queda más bonita. O me parece a mí. Y listo. Ahí ya les queda. Mi arañita. Mi diseño de telaraña. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima de tu historia.